Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Además, en principio ustedes se preguntarán por qué en el Salón de los Científicos, este es un salón que inauguramos hace poco, presentar una obra pública de agua potable. Bueno, porque precisamente aquí están, entre otros, grandes científicos que han tenido que ver con la salud pública, con el sanitarismo, como el doctor Ramón Carrillo, como el doctor Salvador Massa, y hablar de agua potable no es solamente hablar de un servicio para que la gente tome agua, sino para que pueda tener salud. El que me hable de un plan de salud sin gente con acceso al agua potable y sin sistema de salarios cracales está hablando evidentemente de una utopía, de una ficción o de un ejercicio de hipocresía. Por eso decimos que estas obras públicas no solamente tienen que ver con servicios básicos, sino con servicios básicos de la salud. Y lo que contaba José Alperovich, el gobernador de Tucumán, querido amigo y compañero, en cuanto a que habían tenido que provincializar la empresa que era privada y que tenía la concesión del agua en Tucumán, algo muy similar a lo que pasó con Aguas Argentinas, aquí con AISA, que es la que da el servicio de agua potable y cloacas a Capital Federal y a gran parte del conurbano bonaerense, tiene que ver con lo que él decía, que precisamente la gente que más necesita el servicio de agua potable y de cloacas es la que menos puede pagarlo porque se supone que la gente que tiene un determinado poder adquisitivo ha logrado acceder a una vivienda en la cual tenga agua corriente y en la cual también tenga cloacas. Por eso era un contrasentido hablar de privado y de comercializar un servicio básico y esencial que hace la condición humana y que es el agua y las cloacas. Y todo lo que hemos invertido y vamos a seguir invirtiendo para cumplir con estas metas que ya Tucumán las tiene cumplidas. Tucumán en 99% de la gente tiene agua potable. Recién el gobernador recordaba la cifra que llevamos invertida en esa provincia para este tipo de obras, 260 millones de pesos, que ha permitido esta cifra ya prácticamente que es uno de los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que la gente en el año 2015 toda acceda al agua potable y al servicio de cloacas. Bueno, en Tucumán ya el 99% lo tiene y en el año 2011 vamos a lograr que el 86% de los argentinos ya haya llegado al agua potable. Vamos a estar en deuda todavía, porque nos van a faltar 14, pero hemos dado un salto cualitativo muy, pero muy importante. Hoy estamos firmando este contrato que es el mejoramiento y optimización de la planta de El Cadillal, que va a significar mejor servicio para más de 600.000 personas. Ahí estaba leyendo en la minuta también Las Talitas. Me acuerdo cuando fui hace años, hace años de años, a Las Talitas. Creo que era intendenta Estela Maris Córdoba, que hicimos ahí un gran encuentro. Me había llevado a hablar a la Universidad Nacional del Tucumán sobre hielos continentales. En aquella época yo recorría el país hablando de hielos continentales y de soberanía territorial y dignidad nacional también. Así que, bueno, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Sé que hay muchos intendentes. ¿Y alguna intendenta no me trajeron? ¿No hay ninguna? Bueno, la próxima vez quiero una intendenta acá. Si no, vamos a andar mal, me parece. Así que, ¿no hay? ¿No hay? ¿Cómo es eso? ¿No hay? Bueno, vamos a empezar a mirar un poquito más profunda. Está Beatriz ahí. Está Beatriz. Bueno, pero necesitamos más Beatrices en todos lados porque, bueno, las mujeres somos un factor importante de empuje. Recién quiero contarles porque vengo muy entusiasmada. Le contaba y le mostraba a José el nuevo documento nacional de identidad, que no lo traje. Lo estoy mirando a Florencio Randazzo, que es el ministro responsable. A ver, dame. Miren lo que es. Este es el nuevo, el nuevo, parezco esas que vende ya, compre ya, ando vendiendo el documento. Bueno, el documento este que se hace todo con producción nacional, con el Estado, con empleados que ya estaban del Estado, con máquinas que importamos, algunas de Suiza, otras que son de acá, pero todo producción nacional, el software que lo hicieron, lo diseñaron. Y ahora se hace todo digitalizado. Y te dan una tarjeta aparte para que puedas identificarlo. Bueno, yo sentí, Florencio, sinceramente, hoy a la tarde, que estaba en Argentina, Año Verde. ¿Viste cuando te decían Argentina, Año Verde, el famoso cuento de que llegaba y estaba todo perfecto? Es impresionante ver el desarrollo digitalizado totalmente. ¿Ustedes se acuerdan que teníamos que empastarnos los dedos con negro para poder hacerlo? Bueno, ahora pones todo sobre una cosa que es, se prende y te toma la firma también digitalizada. Pero además, las 50 millones de fichas, encontraron mi ficha firmada cuando tenía 18 años, la encontré yo. Como yo pensé que podía estar arreglado, pedí la de otro y también estaba. Han hecho ficheros donde están las 50 millones de fichas que firmamos alguna vez a los 18 años para empadronarnos. Y nuestros dedos y nuestra firma, casi como digo, del secundario, la tienen en ficheros. Tardan un minuto en encontrártela porque obviamente están por número de documento y te la encuentran enseguida. Y ese es el soporte de papel que tiene todo el otro proceso que es absolutamente digitalizado. Ver a todos los empleados del RENAPER, que se fundó en el año 48, lo fundó Perón el RENAPER, que es el registro nacional de las personas. Mucha gente joven. Verlos con el optimismo frente a cada uno. No hay papeles, basta de papeles. Es todo computarizado. Están todos frente a los peritos que te miran las señales digitales. Bueno, digo, es impresionante. Y firmar ahora esto para agua, te vas de un proceso, digamos, de Argentina del siglo XXI a todavía la Argentina que nos resta, que venimos arrastrando del siglo pasado donde nos falta agua potable todavía. Bueno, pero no importa porque en realidad no hay que bajar los brazos nunca y hay que siempre tirar para adelante y ver todo lo que pudimos avanzar y lo que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que tener también en materia de agua potable y cloacas, no digitalizadas porque no se puede, pero un nivel también de adelanto, de crecimiento, de desarrollo, de bienestar para nuestra población que hoy lo estamos cumpliendo aquí con esta firma muy importante que además por más de 48 millones de pesos va también a generar trabajo durante el tiempo de su desarrollo y servicios públicos mejores para después. Así que nada, hoy es un día muy contento y ahora además en unos minutos más me voy a juntar con representantes representantes de firmas muy importantes cerealeras del país que van a anunciar que nos vienen a pedir autorización para exportar 2 millones creo de toneladas de trigo más y 1 millón y medio de toneladas de maíz. ¿Se acuerdan que nos decían que iba a faltar el maíz, el trigo, no sé cuántas cosas más? Bueno, nada, vamos a poder seguir exportando y creo que en definitiva significa tener mucha fe, mucha esperanza, mucho optimismo, pero sobre todo mucho trabajo porque estas cosas las contamos en un minuto, las relatamos en un minuto, pero hay mucho trabajo atrás de todo esto. Desde esto que estamos anunciando que significa hacer el proyecto, toda la licitación y fundamentalmente también tener los recursos para poder ejecutarlos porque los mejores proyectos pueden quedar en el olvido o hacer frustraciones si no somos capaces además de generar los recursos para poder ejecutarlos. Y de la misma manera que generamos los recursos para ejecutar este proyecto de los documentos, que debo decirlo salió 18.600.000 dólares, el proyecto que cayó hace muchos años en medio de un gran escándalo era de 1.200 millones de dólares para hacer exactamente lo mismo. Bueno, uno tiene que ir para adelante, no recordar las cosas malas, acordarse de las buenas y ponerse contento porque hemos hecho las cosas bien, porque en definitiva mirar para atrás para llorar o lamentarse no sirve de nada. Nada, muchas gracias por estar presentes hoy aquí en este salón de los científicos contribuyendo a generar mayor bienestar para nuestros compatriotas, en este caso para los hombres y mujeres de mi querido Tucumán. Un beso grande para todos y para todas. Muchas gracias.